En el año 2008 la radio comenzó Un grupo de hermanos que se organizó Llevar el evangelio hasta el último rincón Los hombres elegidos por nuestro salvador En una misma mente y un mismo corazón Llevar el evangelio que Cristo nos dejó Pastores y ancianos y a todos los hermanos Que juntos apoyemos a nuestro maratón Daremos nuestra ofrenda de todo corazón Lo poco o lo mucho daremos con amor Familia Maranata cumpliendo la misión Esperando la venida de nuestro salvador En una misma mente y un mismo corazón Llevar el evangelio que Cristo nos dejó Pastores y ancianos y a todos los hermanos Que juntos apoyemos a nuestro maratón Frecuencia Maranata Llegando al corazón Por pueblos y ciudades Llegando la señal Llevar el evangelio a toda la hermandad Estamos muy feliz Estamos muy felices cumpliendo la misión En una misma mente y un mismo corazón Llevar el evangelio que Cristo nos dejó Pastores y ciudades Pastores y ancianos y a todos los hermanos Que juntos apoyemos a nuestro maratón Pastores y ancianos y a todos los hermanos Que juntos apoyemos a nuestro maratón Pastores y ancianos y a todos los hermanos